El arroyo no se resalva, pero el problema es de que es casamiento, digo la ventaja que es casamiento entonces tal vez, pero yo lo que pienso es de que se va a hacer más mazoso y le echamos aquí, es que está muy pegajoso. Se va a deshacer viejo, otra vez. Lo mismo que a vos va. Lo mismo que a mí se le va a deshacer y lo vuelve a querer ricordar. A traer un plato a la arroyo. A ver aquí. El chile se lo hace a pozo. No, no sé. Este es probado a ver cómo queda con la casa. Por eso digo que va un poquito pero no hay una casa pequeña. La moto. Ahí va la mía. A eso va. ¿Quién iba? Mi moto va allá. ¿A qué va? A ver. No dijo nada. Pero tenemos que ver rápido pues porque... No, no está redonda, lo siento mucho. Comer azúcar. No está redonda, lo siento. No sirve, lo siento. No, no, no. No sirve, ok. No. ¿Voy a traer un al carrito? A Don Pay pero un al carrito. No, una moto. No hay moto. Es que el diablo no anda a teléfono, creo. No hay moto. ¿Y nosotros tenemos una buena noticia? ¿Y nosotros malas? ¿Qué es la buena noticia? ¿Qué es la buena noticia? ¿La buena noticia aquí quedó? Ah, ¿normal, normal? Sí, me imagino. Miren, aquí tenemos... Ustedes traen buena noticia. Nosotros tenemos mala noticia. ¡Tarán! Pruébenlo. ¿Quién lo hizo? Pruébenlo, Pay. Arroja a la... ¿Yo lo hice? Pay, yo lo hice. Arroja a la zapa. Yo lo hice. Arroja al sapo. Ay, disculpe. ¿Quién es la mujer que tenés? ¿Por qué? ¡Jajaja! ¡Está duro! ¿Quién le dice? ¡Viejo! ¡Miren, está jodido que el Ipe lo acabe a uno por eso! ¡Está duro! ¡Está duro! Un millón de veces... ¿Quién le dice? El arroja aguado de Chepe. Sí. ¿Es que esto parece arroja aguado, pero no tiene camarones ni sabor? No, pero vaya, el problema es el siguiente, ¿verdad? Que tenemos un invitado que no le podemos dar una comida que... No, es que mire cómo se pega. Este es el tipo de arroja. No merita. ¿Y quién lo hizo, gü 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 gü? ¡Ay, Jennifer! ¡Bicha! ¡Esta y Jennifer! ¡Ahí está siempre notando al cocimiento! Sí, porque es casamiento, pero el cocimiento no está bien. Y si le echamos los frijoles, lo que va a hacer es... Es que el arroz suelta... Ella me lo suelta. Ella me lo suelta. El almidón. Almidón. Entonces él se pega con el mismo almidón, él hace un pegamento. y el y poquito ha dormido hasta hinchado trae los ojos de tanto dormir más grande no son ojos de llorar para que quedé llorando ha estado lo que estaba dormido pues si éste entonces lo que podemos hacer es tirar a la gallina quiero ver también pero ya arroz con huevo un montón de huevos a usted arreglo uno si arroz chino sí arroz con huevo salvelo vamos a ver cómo está adentro ay, tu pelo es mire aquí hay un pelo es que esto es pesadizo sabes cómo se ve? cuando uno vende sorbete y agarra la cucharada así, pum, la pone es que para andarse besando ella es buena es que esta cual no puede cocinar la tapadera también falló muy tarde la puso la cacerola no ha sido porque no ha pegado nada he probado peor sinceramente el de lismarita es peor con unos camarones y unos chiquilines una libra de camarones solo le faltan los camarones igual que la de chef aquí se ve la tortilla de arroz así como está ligera bien así como que la masa y después de que el choco ligera torta de arroz voy a ver si se puede rescatar todavía y que le queden así no porque así no van a tirar nada porque está simple y la tortilla simple o esta perra al hambre don paper sinceramente esta perra al hambre porque mira el timbudo este ya esta con chorilla cual de los dos cual de todos que aquí hay mucho timbudo cual timbao no pero para el invitado que tenemos mejor mandemos a comprar arroz mejor mandemos a comprar arroz mejor mande a comprar arroz chino y hace arroz chino va a comprar arroz chino va a comprar arroz chino mucho chile porque como ya la comida ya esta entonces ya mucha comida no se vea de refri y despues el martes el martes ah está bien pero es de abrirlo más para que esté como en la tortilla entonces va a ser otro tipo de arroz pero echémosle de este encima pero así crudo para que se vea suelto ¿cuántas libras hay aquí? como 3 1,2 2,2 2,5 ah bueno entonces si tenemos arroz aquí ya estoy con esto de casa nosotros si lo podemos comer así como quedó muy masoso es para campamento se va a poner peor pero a la mexicana le queda rico el arroz le rescaten pero a la mexicana le puede hacer la tapadera es muy tarde le puso a la tortuguita le queda rico el arroz le queda bien suertecito y bien rico así dicen ah pues aquí en la cena aquel día que le decían cuantas vaya güey mucho bla 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 y no en poca acción entonces vamos primero es otra cacerola de aceite como 10 y poquitos no yo le dije que era menos y todas le iban a hacer pero no 4 libras esas bolsas son de 2 y algo bala no de 4 de 4 una bolsa de 4 ah pero no decimos no yo les dije yo les dije que era mucho no porque más iban a echar no pero viene que va a venir bastante gente quizá porque van a venir ex integrantes un poquito van a venir nada más que va a venir la mona con su criatura van a venir ex integrantes bueno ha invitado a varios este marco ha invitado varios echarme el arrozito un convive que es elba yo creo ajá o sea para que para pechuga pasa si si entonces que rico no yo no veo que nadie se mueva este charito aguardar en la refri y aquí mismo hacer el otro arroz pero Juanana va a hacer otra cacerola porque si no se chupa se va a arrenar porque está caliente le demos a tu ayuda depende le van a meter todo la comida anda comiendo azúcar tiene que esperar oiga azúcar es esto noo Jennifer quien puso esta carne allí no me da el café si vos la pones para ronda si yo la puse esta muy fuerte si si mira quiero tres allá si una carne buena queremos no todas siempre si si bueno ni tanto porque ahí tiene mucho fuego todavía si ya la regamos en el arroz no la queremos regar en la carne siempre usted puede rescatar esto porque no lo hacemos nosotros ah bueno yo porque como dije obviamente le queda bien pues bueno si va aprovechando aprovechando que es para y le estoy diciendo de favor no decirle miralo que me entiendes si lo hace pues ya con gusto el problema es que de que yo quería que vaya si la Jennifer la encargada si la Jennifer la encargada que vaya yo lo hice Marco así va como para que fuera más bonito un gesto pues si porque cabal ella dijo yo me hago cargo de todo entonces yo no quería venir ahora porque en su temperatura también es mucho mejor no y como te va a tragar no le cae bien no le cae bien no le cae bien no le cae bien y como sabe porque en su en vivo se pone a comentar a la botada marco de galio cuando yo estoy en batalla con usted si es mientras que hacía la batalla yo estoy metida en su en vivo mientras estamos haciendo batalla no siempre hago eso va que no oír sapo yo le dije ayer eso porque se conecta a mi en vivo y me dice a mañana nos vemos me dice y me dice a mañana nos vemos me dice si vamos a nadie le cae mano ayer bien a muchos sapos yo no a usted voy yo soy nuevo aquí a muchos pero como a los que les cae más no me dan de comer no me afecta disculpa 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 a donde comer 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 y a la Ismael no le cae tan bien que diga vaya a esta acción vaya a esta acción vaya a esta acción como yo le dije que eso dura a la Jennifer no creo que haya comprado no le llevan bien no le llevan bien no la maestra haga recarra no pero me refiero que así de llevar mi mar con ella no aparte de la Ismael no le cae más como no te llevas mal va no 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 ahora como pues no solo que me dejes que nos pincaife qué amor super bien nos llevamos amor río brulo brulo si el brulo es brimo chico que esta rando de la cabeza ah el sapo es que sapo otra vez agarrá la quejada así que Jonathan no te grabó va se le voy a la papada así que es lindo yo le pucco portadita a la red yo también mire mire Cuantos días? Entonces quien va a hacer el arroz la pregunta?